Esto es lo que pensaba Marga López de Pedro Infante. Era muy sencillo, nunca lo vi que se hubiera creído lo que él era, un buenazo. Por ejemplo, en la tercera palabra, hubo una escena en la que él, sin ser dirigido por Julián Soler, la sacó adelante. Cuando terminaron la escena de la pelea, me acuerdo que todos aplaudimos, empezando por Julián Soler. En cada película, estaba cada vez mejor, y para mí, esta fue la mejor, pues su actuación fue insuperable y sacó todo lo buen actor que era. Siento que cuando empezó a hacer películas, no había cuajado como actor, pero cuando conoció a Ismael Rodríguez, él sacó todo lo que Pedro era, lo hizo ser un actor, y por eso cada vez lo hacía mejor. Yo pienso que aunque no estudió, fue aprendiendo y se convirtió en un actorazo, con una personalidad impresionante, gran simpatía y gran voz. En mi opinión, Pedro Infante fue y seguirá siendo Pedro Infante, y no creo que nadie pueda igualarlo jamás.